¿Lo tienes? Si Vale, el primer vuelo Es lo que te decía El motor Voy a ponerle El elevador un poco hacia arriba Vale, está, ¿eh? Se le ha hostiado más lejos esta vez Voy a quitarle Voy a quitarle la cámara de aquí La voy a poner atrás Voy a ponerle la cámara de atrás Voy a ponerle la cámara de atrás Vale Vale A ver Este es el motor, ¿eh? Creo que es el motor, ¿eh? Ah, mira, si le pongo ahí un papel celo Que le pongo en la barriga Este es el motor que me lo empuja hacia abajo A ver, llega Vale Vale Ahora yo creo que ya sí, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Voy a lanzarlo con menos motor Voy a lanzarlo con menos motor ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos corriendo! ¡Está listo! ¡Corre! ¡Lánzamelo tú, porfa! Vale Toma, deja la cámara en el suelo y luego la coge Ah, puedo, puedo Si me lo puedes lanzar con la derecha Bueno, así va bien Sí, así yo creo Fuerte, ¿eh? Y así un poco para arriba Hacia arriba, sí Vale ¡Ah! No, no ¡No! Creo que ha quedado en la calle, ¿no? Ha quedado en lo alto de un nogal, Gabriel Vamos a rescatarlo rápido Se ha quedado en la copa de un nogal, Gabriel En un terreno privado No, no, pero creo que esa parte del árbol ha estado Está en la calle Oye, hacía tiempo que no me pasaba esto con un avión Que no vuela bien Porque en los últimos o no volaban nada O volaban bien Pero este Ha quedado el suelo Que no, que no, que está en lo alto del árbol A ver la cámara Es que no se ha atacado No, yo no quería que cayera en el tejado ese Lo he conseguido Bueno, otro vídeo más de Gabriel escablando árboles Es un árbol bajito, menos malo Está fácil Está fácil Está fácil ¿Quién? Pues es que no sé si ha perdido señal Regla número uno, no agarrarse a ramas podridas. Regla número uno, había dos radiocontrolos. Regla número uno, no agarrarse a ramas podridas. Regla número uno, no agarrarse a ramas podridas.